Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fadoa David, les dejo mi comentario. Como la popularidad de AMLO va en caída libre y teme que Morena pierda las elecciones del 2024, pues en su desesperación de mantener el poder se lanzó contra la autonomía del INE. Así es, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que será el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa. Los planes del mandatario que requieren también cambios en la Constitución arrancarán después del 10 de abril. Claro que para lograr esto deberá contar con el apoyo de parte de la oposición. Como bien sabemos, Morena perdió en las elecciones del año pasado el control total de las cámaras. De igual modo que está sucediendo con la reforma eléctrica, el rediseño del mapa electoral deberá contar con el apoyo de parte de la oposición. Lo cual puede ser posible, ya que hay diputados y senadores de la oposición que casualmente se enferman, faltan, no les funciona el sistema de votación o simple y descaradamente se venden cuando AMLO los necesita. Traicionando así a las personas que votaron por ellos, creyendo que serían una dura y buena oposición, pero no ha sido así. Retomando dicha reforma electoral de AMLO, dice que la propuesta de candidatos correrá a cargo de los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que presentarán cada uno 20 ciudadanos verdaderamente independientes de una objetable honestidad. Seguramente AMLO estará pensando en sus leales y honestos Manuel Barlet, Pío, Felipa, Rocío Nale, Gers Manero o en el mismísimo José Ramón. La siguiente fase se definirá en elecciones abiertas y el que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean la mitad mujeres y mitad hombres. Esto suena a chiste o a una mala broma, pero no lo es. Sabemos lo grave que es este tema, pretende quitarle la autonomía y destruir al INE. Ese INE que lo declaró presidente en el 2018. Sabemos que cuando AMLO dice que el pueblo decida, el pueblo es él y su gabinete. No debemos descuidar al INE ni las ideas de AMLO, de desaparecerlo. Tenemos que cuidar mucho dicha autonomía. Muchas gracias. Envíenme sus comentarios, mi correo de atención directa, arroba fadoadavid.com, Twitter, fadoadavid, mi página triple.fadoadavid.com y mi canal de YouTube, fadoadavid. Hasta luego.